Es un placer estar aquí con el señor entrenador de la selección brasileña. El equipo pentacampeón del mundo, ¿no? Tengo unas diferentes sensaciones cuando logro de Brasil, porque existe una gran rivalidad. Pero de mi parte, a su vez, existe una gran admiración hacia el fútbol brasileño. Bueno, así que bueno, serán 7 años enfrentando C7, dijiste, ¿no? 8, 8, 8, de hecho. Esperemos que sea una fiesta entre los dos colosos de Sudamérica, hablando en términos futbolísticos y potencias futbolísticas a nivel mundial. Espero que la gente lo disfrute y que, bueno, que más allá de la rivalidad deportiva que siempre existe entre nuestros países hermanos, que salga un buen partido y que siempre que es primera cordura por encima de cualquier otra sensación y otro racionamiento. Para nosotros, brasileños, también es muy significativo volver a jugar el superclásico de la América, que ahora tiene una nueva denominación, pero que trae consigo toda una historia de rivalidad y de grandes enfrentamientos.